A ver, manos arriba que se ve el movimiento Y arriba San Luis Potosí ¿Y cómo dice? Esquina de color de rosa Como flor hermosa te acercaste a mí Levanten las manos de color de rosa Siento tu sutil encanto Con tu cuerpo santo te abrazaste a mí Trae la tanga, ¿verdad? Acabas con amor tu cara Como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara Cuando te besé ¡A las casitas! Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como capillosa Como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te lo quiero porque tienes cosas Muchas, muchas, muchas cosas Mucho tienes tú ¿Y qué tienen las mujeres? ¿Qué tienen las mujeres que le gustan a los hombres? ¡Arriba de las mujeres! ¡Arriba de las mujeres! ¡Arriba de los hombres! Los ojos, ojitos traviesos Que han quedado impresos en esta canción Te pido otros treinta besos Pa' llevar los presos en mi corazón Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos Estos treinta besos que te voy a dar ¡Malos a vida que sea! Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como capillosa Como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas muchas Las cosas mucho tienes tú ¡Y arriba Chihuahua! ¡Y arriba Durango! ¡Y cómo gritan los mexicanos!